Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Ahora, increíblemente, estamos únicamente a un domingo del 6 de septiembre, el día que se realizarán las elecciones programadas para este año 2015, en la cual serán electos los funcionarios que dirigirán los destinos de Guatemala en los próximos cuatro años. Y digo increíblemente, porque obviamente ha sido un proceso sumamente escabroso, sumamente inestable, que se ha visto matizado por todo tipo de acciones, desde ese renacer, desde ese florecimiento de la ciudadanía que ha expresado su voluntad de que haya un cambio fundamental, desafortunadamente, sin lograr realmente lo que queríamos buscar. Hasta todos estos procesos judiciales, legales, mediáticos algunos de ellos, que han puesto una tremenda intranquilidad y una enorme incertidumbre en un proceso que debería de ser totalmente diferente. Cuando se habla de la fiesta de la democracia, no es eso lo que hemos vivido. Hemos vivido verdaderamente una pesadilla, hemos vivido una montaña rusa, hemos vivido un sufrimiento de un pueblo que busca la democracia sin haberla verdaderamente alcanzado, ni tener la esperanza, aparentemente, de que en el próximo futuro se va a hacer. Porque la democracia verdaderamente lo que debe hacer es respetar al pueblo, a su soberanía, respetar lo que el pueblo quiere, pero en este momento no se ha logrado. Se pidieron cambios a la ley electoral, los cuales no se lograron hacer. Se encontró en el Congreso, en las diferentes autoridades, un tortuguismo enorme que desvirtuó verdaderamente las reformas fundamentales de raíz que se querían hacer. Pero no importa, hemos dado los primeros pasos, vamos caminando. Estoy seguro que hoy el ciudadano ya no va a parar, que ya no va a seguir aceptando esta situación, que realmente el cambio se va a dar. Tenemos plena confianza que con acciones positivas, esta ciudadanía valiente, esta ciudadanía que le ha puesto corazón, que le ha puesto verdaderamente toda la motivación, va a triunfar, va a ganar. Pero estamos ante el hecho de que, siguiendo el orden constitucional, cumpliendo lo que nuestra ley manda, vamos a llegar a un proceso en el cual el 6 de septiembre habrán que concurrir a las urnas. En este programa no hemos invitado realmente a prácticamente ningún político a que venga a expresarnos su opinión. Nos hemos concretado a trasladar un mensaje positivo, a compartir con distinguidos invitados diferentes puntos para que usted, que me está viendo y me esté escuchando, pueda llegar a tener su propia opinión, pueda llegar a tener su propia decisión. No ha servido de plataforma para que nadie venga a exponernos su idea, por qué votar, porque no creemos en los políticos en este momento, no creemos que reflejen lo que quiere el pueblo. Pero aún así, sí consideramos que dentro de las diferentes personas que están optando a cargo de elección popular, hay quienes pueden transmitir un mensaje positivo. Y es por ello que le pedimos a algunas de estas personas que, como ciudadanos, olvidándose de que son políticos, nos compartan un mensaje que quisieran que usted escuchara, que quisieran que el pueblo de Guatemala escuchara, en el cual ellos, vuelvo a insistir, como ciudadanos, trasladen un mensaje positivo. Así que invitamos a algunas personas que aspiran a diferentes posiciones en la vida política, a que compartan ese pensamiento que le salga del corazón con usted que nos está viendo y nos está escuchando. Acompáñenos. Amigos y amigas, los hechos ocurridos recientemente han develado la escandalosa corrupción que se vivía y se vive en Guatemala. Pero lejos de verse como un problema, debe verse como una gran oportunidad. Hoy los guatemaltecos sabemos cómo está el país, pero también sabemos hacia dónde debemos caminar. Nuestro voto es un instrumento y herramienta política, la más importante que tenemos. Ese día todos valemos uno, pero ese uno es importante para seguir las transformaciones que Guatemala necesita. Hagamos nuestro esfuerzo, digámosle no a la apatía, digámosle no al voto nulo, tomemos nuestra gran decisión y vayamos a las urnas y acudamos cívicamente, porque Guatemala merece ese cambio que hemos estado reclamando, pero mediante el Estado de Derecho debemos hacerlo precisamente votando y decidiendo por quién queremos nosotros hacerlo y apostar por la Guatemala diferente, la Guatemala nueva, la Guatemala justa que todos queremos, soñamos y amamos. Por favor, no lo olviden, ustedes deciden, el voto es secreto, nadie los puede obligar, pero vayan, vayan a las urnas, sigamos luchando contra la corrupción, pero no dejemos solo a quienes están trabajando por ello. Analice su voto, reflexione, hay mucha gente que necesita de ustedes. Es necesario. Nos vemos el 6 de septiembre. Guatemala. 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 Guatemaltecas y guatemaltecos. De 1821 para acá, la historia nacional es una historia que no ha representado en ningún momento la posibilidad de que este país pacte un mejor futuro para sus hijos. A pesar de los enormes esfuerzos que se reconoce han hecho miles de guatemaltecos que aman a Guatemala igual que nosotros, ha sido un imposible pactar un modelo de desarrollo que nos conduzca a tener una patria digna para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Hoy estamos a punto de obtener una victoria colectiva sin precedentes en la historia del país. Todo gracias al valor, al coraje, al esfuerzo, a la dignidad que empezó a relucir el pueblo de Guatemala a partir del 25 de abril. La historia guatemalteca merece ser reivindicada. La historia guatemalteca merece, en definitiva, que este país le otorgue a las nuevas generaciones la posibilidad de construir una nueva república. Hoy les pido esa gran reflexión. El 6 de septiembre es la gran cita con la historia. No desaprovechemos ese momento histórico porque está en nuestras manos cambiar la historia de Guatemala. Que Dios nos ayude, estoy convencido de que así será. Todo depende de tu voto. Santa Lucía, en tu mesa, todo el día. Soy Luis Fernando Pérez, candidato presidencial del PRI. Un ciudadano guatemalteco comprometido con su causa, con su patria, anhelando la oportunidad de un mejor futuro para todas y para todos. Faltan pocos días para las elecciones generales del 6 de septiembre. Y nosotros, los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas, tenemos un compromiso con la historia, un compromiso con la familia y un compromiso con las futuras generaciones. Estas elecciones van a partir una diferencia entre la forma de hacer política de antes y la forma que la población exige que se haga política de ahora en adelante. Pero para ello es importante que usted, que es ciudadana y que es ciudadano guatemalteco, participe masivamente en las elecciones del 6 de septiembre con alegría, con valor, con convicción. Emitiendo un voto inteligente, un voto consciente y un voto que permita sacar al país de esta crisis. Estoy convencido que la apatía, la indiferencia, la frustración y el dolor del pueblo de Guatemala es genuino, fruto de las malas prácticas políticas. Hoy, a pocos días de las elecciones, usted debe de meditar cuál es el equipo que llegará al Congreso de la República, quién será su alcalde y principalmente quién será el binomio presidencial que lo represente en las elecciones. Debe de votar por el candidato o candidata de su corazón. Un candidato o candidata que haya permeado en su corazón y en su mente, sabiendo que las propuestas, los planes de gobierno son los que Guatemala necesita según su criterio. Todos los candidatos hemos planteado nuestros planes y nuestras propuestas, pero sólo usted, como ciudadana y ciudadano, es el que tiene el poder, a través del voto, de quitar y de poner a las autoridades. El 6 de septiembre, su familia y la nación depende de su participación. He escuchado que muchas guatemaltecas y guatemaltecos y muchos jóvenes no quieren asistir a votar, pero eso es una traición a la patria. Lo más importante en una democracia es la participación cívica. Si no estamos de acuerdo y contentos con el sistema, debemos de cambiarlo. Y para cambiarlo, no hay una mejor expresión que el voto popular. La decisión de quién será el próximo presidente, los próximos diputados y los próximos alcaldes no dependen de los candidatos. Dependen de usted, que es el soberano, quien elige, quien paga, quien manda y que tiene el poder más grande a través de su voto. Les invito a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a los ancianos, a las ancianas y a nuestros hermanos y hermanas con discapacidad a que este 6 de septiembre emitan un voto libre, un voto consciente para que Guatemala tenga la oportunidad de un mejor futuro. Muchas gracias. guatemaltecos, les saluda Mario Estrada. Estamos a escasos días de que se celebre el día de, el día de las elecciones, donde usted como ciudadano guatemalteco, como hombre y mujer responsable, que cumple con su deber cívico, como buen guatemalteco. Así está a las urnas. Lo invito a que usted, con su familia y sus amigos, vayan a elegir este 6 de septiembre con responsabilidad, con respeto y con tranquilidad. Usted es el que puede ver dentro de las diferentes opciones o alternativas políticas quién es el candidato que más le conviene gobernar nuestro país. país. Trabajemos juntos, asistiendo a las urnas. Yo voy a ir, espero que usted también vaya, que usted se haga presente y que decida el mejor futuro para Guatemala. Yo sé que nuestro país está viviendo momentos muy difíciles. Hay convulsión social, hay inconformidad, hay intranquilidad, hay corrupción que ha cansado al pueblo de Guatemala, ha colmado la paciencia de todos los guatemaltecos, pero no es este el argumento para no asistir a las urnas. Hoy más que nunca Guatemala te necesita. Hoy más que nunca tus hijos y tu familia te necesitan a que ayudes a construir la Guatemala que soñamos y la Guatemala que queremos. Y la única manera de hacerlo es votando responsable. Yo me comprometo con ustedes a respetar la voluntad del pueblo, a respetar los resultados. Invito también a los otros candidatos que están participando en la contienda que respeten el resultado y sobre todo hay que ser respetuosos de la ley. De esa ley que como gobernantes nosotros tenemos que ser un ejemplo, respetando los derechos de todos los guatemaltecos, respetando la vida jurídica y sobre todo gobernando no para un grupito, sino gobernando para todos los guatemaltecos. Eso es lo que queremos. Guatemala ya está cansado de tanta polarización. Guatemala ya está cansado de tanta divisionismo. Es por eso es de que necesitamos una Guatemala unida para construir una Guatemala mejor. La Guatemala que soñamos con mejores escuelas, con mejores hospitales, hospitales con medicinas, escuelas con buenos maestros y sobre todo que todos los niños tengan acceso a la educación, así como aquel niño que vive en la aldea más lejana del país también tenga los mismos derechos con el niño que estudia en la ciudad. Esa Guatemala mejor que todos queremos, con mejores caminos, esa Guatemala con seguridad y esa Guatemala con cero corrupción. Ciudadanos responsables haciendo gobierno y esos ciudadanos responsables haciendo gobierno son aquellos que van a ser ejemplo para que usted camine de la mano hacia la senda del desarrollo del país que queremos y soñamos. Muchas gracias. Los invito pues este 6 de septiembre juntos vamos a las urnas y tomemos la gran decisión. Una decisión histórica porque hoy el pueblo se ha pronunciado y ya no quiere más funcionarios corruptos, no quiere presidentes corruptos. Así que hoy me comprometo con ustedes a trabajar con transparencia y a trabajar con honestidad por una Guatemala mejor. Que Dios me les bendiga. Estimados amigos y amigas, en primer lugar quiero agradecer por la oportunidad de mandar este mensaje de acción positiva. En segundo, a ustedes quiero decirles que nos faltan una semana para las elecciones. Este proceso electoral ha sido desencantador, totalmente atípico y las figuras que se presentan en la mayoría de los casos representan por sí mismos al sistema político podrido del país. Los cambios que Guatemala requiere son estructurales, son de fondo, pero algún día los tenemos que iniciar. Yo sé que muchos de ustedes están desencantados, que no quieren ir a votar o que están pensando votar nulo, haciéndole el juego a aquel que quiere trasladar gente y que la gente que tenemos la oportunidad de hacerlo por nuestros propios medios no lo hagamos. Nos desmotivemos. La respuesta de nosotros los guatemaltecos para este próximo domingo debe ser salir en forma avasalladora a las urnas electorales. Es hacernos presente y es escoger la mejor opción que le permite a los guatemaltecos asegurarse dentro del margen de confianza que se representa la posibilidad de la transformación de este país. Una transformación que se hará en base a honestidad, a capacidad, a equipo, a plan de gobierno, pero sobre todo con las ideas muy claras de lo que tenemos que hacer. Tenemos que apostar a la educación, a la salud, a la nutrición, a cuantos temas como el desarrollo rural y tantos otros. Y eso solo lo podemos hacer quienes representamos una clase política distinta, no la misma que hemos visto a lo largo de todos estos años gobernarnos. Yo les pido a ustedes que este próximo domingo, analizando su voto, motivando a otros, vayamos en una actitud de familia a votar y a escoger al próximo presidente del país, a nuevos diputados al Congreso de la República y a nuevos alcaldes para todo el país. Guatemala requiere de la participación activa de la sociedad. Hagámoslo hoy y no nos arrepintamos luego de haber dejado a otros que escogieran por nosotros. Estimados amigos y amigas, sé que la situación es difícil, pero puede mejorar si generamos un gobierno de confianza y credibilidad y trabajamos juntos, gobernantes y gobernados por la transformación del país. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga Guatemala. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Hola a todos, espero que estén muy bien. Soy Mario Leal Castillo, un ciudadano preocupado por su país. Los bajos niveles de cobertura educativa nos tienen con más de medio millón de niños sin cursar la primaria cada año. Apenas el 8% de los jóvenes tienen la oportunidad de entrar a la universidad y de ellos apenas el 1% llegan a graduarse. Los altos índices de desnutrición tienen a la mitad de nuestros niños viviendo con anemia. Las incansables extorsiones no dejan prosperar a todos aquellos emprendedores que ponen un negocio. Y la desbordada corrupción nos ha dejado con muchos menos recursos que se podrían haber utilizado en salud, en educación, en infraestructura y en seguridad. Lo que es peor, nos ha hecho desconfiar de la clase política y el sistema entero ha perdido credibilidad. Yo, como padre de familia, esposo y empresario, he llegado a entender que ahora más que nunca el país necesita que participemos, que nos involucremos, que hagamos lo posible por ayudar a Guatemala. De primas a primera, el primer nivel de participación es el voto. El voto es la herramienta más poderosa que tenemos. A través de él llevamos a cabo la depuración y los cambios que consideramos necesarios. Hay países en guerra porque sus ciudadanos no tienen ese derecho de elegir y ser electos. Nosotros los guatemaltecos, al contrario, tenemos muchas opciones. Es nuestro deber analizarlas y escoger. El futuro no está escrito. El 14 de enero habrá nuevo presidente porque eso es lo que manda la Constitución. Y si algo hemos hecho como ciudadanos particularmente bien en estos últimos meses es lograr cambios de fondo estructurales dentro del marco legal. Sin violencia, sin derramar sangre, sin el uso de la fuerza, siempre dentro del orden constitucional. Y así se debe de mantener. Los precedentes que estamos sentando son poderosísimos. Los futuros gobernantes, sean los que sean, y sus funcionarios saben que Guatemala cambió y que no vale llegar a algo más que no sea trabajar por el pueblo. Guatemala se lo merece. Es un país lindo, con gente buena y trabajadora. Tenemos el lago de Atitlán, la antigua, Tikal y toda la herencia y cultura maya. Los mares, los volcanes, las montañas, un clima privilegiado, bosques y recursos naturales. Y todo en el centro del mundo, en una ubicación privilegiada. Tenemos mucho que hacer y las herramientas para hacerlo. Empecemos con los cambios que queremos que se den, a través del voto. Este 6 de septiembre, vota. Guatemala te necesita. Muchas gracias. Soy Selvin García. Al igual que usted, también estoy decepcionado de muchas cosas que en la política suceden a diario. De políticos tradicionales, de aquellos que nos engañan, que nos mienten y que nos dan nuevas esperanzas cada cuatro años. Pero Guatemala está cambiando. Es el momento que reflexionemos, que nuestra participación política depende también de llegar a las urnas el 6 de septiembre y elegir a la persona que consideremos sea la idónea. Hoy tenemos que conocer también la vida de cada uno de los candidatos. Desde el candidato a concejal, síndico, alcalde, diputado y presidente. Tenemos que saber si en su vida han sido personas correctas, han sido moralmente aquellas personas que con su ejemplo, que con sus actitudes, dan la forma de poder hacer que el guatemalteco los pueda seguir. Por eso este 6 de septiembre elijamos, elijamos correctamente a los guatemaltecos probos, honrados y honestos, que es lo que necesita Guatemala. Por eso les pido, acompáñenme a votar el 6 de septiembre, porque es la única forma de que la indiferencia de muchos guatemaltecos sea el punto de partida para elegir a aquellos que realmente se merecen estar en los cargos para servirle a cada uno de ustedes. Este 6 de septiembre es el día en que como guatemaltecos, como ciudadanos, vamos a convertir el derecho más sagrado que tiene el hombre y la mujer de elegir a una persona, a una autoridad, desde lo local hasta lo nacional. Guatemala ya no aguanta más. Necesita que nosotros también participemos. Por eso esa indiferencia véncela participando el 6 de septiembre. Por eso es importante que tú, tu familia y tus amigos lleguen a las urnas y conviertamos esta esperanza, esta oportunidad en algo bueno para nuestro país. Te invito, es la oportunidad de salir adelante y que reflejes ese 6 de septiembre en tu boleta que si eres guatemalteco y estás comprometido con Guatemala. Muchas gracias por habernos acompañado a escuchar estos mensajes. Cuando los invitamos a que vinieran a compartir con nosotros lo que quisieran decirle al pueblo, sí les señalamos, como lo dije en un principio, claramente que queríamos un mensaje en el cual no pidieran el voto para ellos, no pidieran el voto para su partido. Porque realmente lo que sí debemos de tener muy claro es de que cuando alguien sea electo después de un proceso electoral va a representar a Guatemala. Ya no debe de llegar con la bandera de ningún partido, debe de comprender que él es un ciudadano que ha sido electo para servir a su pueblo, que no llega a servirle a los intereses de ninguna organización política. Creo que ese mensaje debe quedarle muy claro a nuestros invitados de esta noche y le debe quedar muy claro a todos aquellos que lleguen a tomar una posición. Ellos son servidores de los guatemaltecos. Cuando dan ese paso y superan una campaña electoral, son electos, llegan a servirle a su pueblo sin banderas, sin distingos, sin servir a ningún interés que no sea otro que el más grande, que es el de la patria. Desafortunadamente, eso no es lo que ha sucedido antes y por ello es que se han dado los grandes problemas. Nuestra misma constitución política de la república establece que el presidente es el representante de la unidad de los guatemaltecos y así debe ser de todos los funcionarios. Naturalmente, este proceso, como también lo mencioné al principio, ha sido muy difícil, muy escabroso. Han existido serias dudas sobre la legitimidad del mismo, sobre todo porque aún consideramos muchos guatemaltecos que no representa quien sea electo el verdadero deseo de lo que quiere el ciudadano. Que no están siendo electos dentro de los procesos más claros y más democráticos, sino que aún siguen prevaleciendo muchos vicios, muchos defectos de un sistema a través del cual pues se ha venido perpetuando una clase política indeseable. Pero bueno, la realidad es de que estando ya muy cerca de estar enfrente de una urna, muy cerca del momento en el cual nuestra conciencia nos tiene que decir qué hacer, está en sus manos ciudadano, está en sus manos ciudadana el tomar la decisión correcta. La decisión correcta no debe ir por quien más ruido hizo durante la campaña, por el que puso más vallas, por el que puso más colores o incluso por el que mintió más. Su decisión debe ir por quien usted considera que es la mejor propuesta para Guatemala. Y si no encontrara quién es la mejor propuesta para Guatemala, si considerara que no hay una respuesta adecuada, también su voto así debe expresarlo. Porque nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de elegir y ser electos. Pero no tenemos la obligación de votar si no estamos seguros, si no estamos convencidos, si no creemos en ninguna de las propuestas. Ese es su derecho. Ejerza su voto bien, de corazón, muy razonado, porque en nuestras manos está el futuro de esta nuestra querida Guatemala. Así que, bueno, nos vemos el próximo domingo. Que sea una fiesta, pero que sea una fiesta democrática, en la cual cada quien haga lo que debe de hacer. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, por haber compartido las palabras de nuestros invitados y sobre todo, muchas gracias. Porque juntos vamos a construir la Guatemala diferente que queremos. Equitativa, justa, democrática, en la cual todos tengan un acceso a la oportunidad. Hay quien dice que estamos muy lejos. Tal vez es cierto. Pero cada día que damos un paso adelante en el fortalecimiento de la democracia, en el fortalecimiento de nuestra organización ciudadana, estamos avanzando. Buenas noches. Que viva Guatemala. Gracias. 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 Gracias.